Un representante de la arquidiócesis, seis párrocos, dos de ellos ya jubilados, provenientes de Huautzinango, Puebla, Metepec, Agua Blanca y Pachuca, Hidalgo, fue testigo del aprecio y amistad que la feligresía católica le profesa al sacerdote Silverio Cruz Morelos, párroco del Templo San José, en la cabecera municipal de Sacualpan. Las parroquias de la Foranía, Puebla, Hidalgo, Veracruz, pertenece a la arquidiócesis de Tulancingo, Hidalgo, a cargo de Monseñor Domingo Díaz Martínez. En estos tiempos de incertidumbre por la paz mundial, el párroco de Pachuca, Hidalgo, durante la humilía celebrada por el aniversario de los cinco años de sacerdote Silverio, reconoció la trayectoria y labor de evangelización con una cultura de paz del párroco de Sacualpan, dentro y fuera de las 25 comunidades y cabecera municipal de Sacualpan, señala que a cinco años de su ordenación sacerdotal y de ser nombrado párroco de Sacualpan, el padre Silverio, además de reconciliar ecuménicamente a esta región, y es que a aproximado tres años, la parroquia de Sacualpan fue vandalizada en su altar mayor, atrio y sacristía, por lo que el sacerdote Silverio, al frente de voluntarios y de quienes aportaron donativos y faenas, reconstruyó la parroquia de San José. RTV, más noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla. RTV, más noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.